8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, saludamos ya vía telemática al ex consul de Ecuador en Londres, al doctor Fidel Narváez que ya está con nosotros, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, finalmente se ha concretado este retiro de la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks Julian Assange y en qué medida esta decisión del gobierno ecuatoriano complica más la situación del señor Assange, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Lisenia, buenos días Alexis. Esta decisión no es más que un eslabón, más en la cadena de atropellos de las que ha venido siendo víctima Julian Assange bajo el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno y que bueno, continúa ahora bajo la actual administración de justicia. Lo que tenemos que entender nosotros es que Julian Assange ha sido un asilado político, un refugiado político, quizás el asilado y el refugiado político más relevante de la última década en el mundo. Estamos siendo testigos como el asilo que le entregó el Ecuador a Julian, estaba totalmente justificado, totalmente fundamentado, ¿no? por la situación en la que él se encuentra y que se preveía desde que él pidió nuestra protección. Y lo que hizo el Ecuador, lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno es equivalente a un crimen, porque entregó a un asilado político, a un refugiado político, a sus perseguidores, tirando por el piso toda la legislación internacional y también nuestra legislación nacional, ¿no?, que prohíbe la entrega de un refugiado, ¿no?, rompiendo por primera vez en la historia, primera vez en la historia que un país se atreve a romper el principio de no devolución. Esa es la piedra angular de la protección internacional a los extranjeros bajo la figura de asilo político o refugio político, ¿no? Entonces, cuando ellos entregan a Julian cometen un crimen y lo que estamos viendo nosotros aquí es tratar de justificar, de tapar ese crimen. Independientemente de que Julian Assange haya sido ecuatoriano, australiano o lo que fuere el momento en que lo entregaron, ya estuvieron cometiendo un crimen al entregarlo a sus perseguidores. Pero más aún, en su condición de ecuatoriano, que evidentemente gozaba cuando fue secuestrado, ¿no?, por fuerzas extranjeras en nuestra embajada. El hecho de que el Ecuador haya entregado a un con nacional, porque por lo que usted está diciendo, así fue, o sea, entre uno de los tantos actos bochornosos y cobardes que cometió el gobierno de Moreno, fue precisamente ese, ¿no?, haber facilitado que fuerzas extranjeras, además, ingresen a suelo patrio a la embajada de Ecuador en Londres y saquen casi casi que a patadas a Assange. Entonces, el hecho de que en ese momento Assange tenía la nacionalidad ecuatoriana, era un con nacional, ¿qué implicaciones tiene y eso en qué medida puede ayudarle en la defensa a Assange por el tema de violación de sus derechos humanos? Bueno, quizás ese preciso detalle no sé si tenga alguna relevancia en lo que es su batalla para su extradición hacia los Estados Unidos, pero sí nos debe, sí nos debe preocupar y sí nos concierne a todos los ecuatorianos, ¿no?, porque estamos dejando pasar atropellos a los derechos humanos de un ecuatoriano, si se quiere, o de un refugiado político, ¿no? Bueno, acordémonos que la figura que se usó para sacarlo de la embajada era de una suspensión temporal de los derechos de nacionalidad. Eso no existe, eso se lo inventaron. A nadie se le puede ocurrir, por ejemplo, que a uno de nuestros compatriotas que goza de doble nacionalidad en Europa, en España, en Italia, o en los propios Estados Unidos, de repente, de la noche a la mañana, vienen las autoridades y le dicen que le han suspendido temporalmente, ¿no?, sus derechos de nacionalidad para expulsarlo del país. Eso no existe, más aún, sin siquiera habérselo anunciado, sin siquiera haberle dado el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, esos son los crímenes, esas son las irregularidades que deberían ser consideradas para exigir cuentas. Doctor, le quiero trasladar una inquietud de una de nuestras más asiduas oyentes, a quien, por cierto, le mando un abrazo. ¿Por qué el gobierno de Moreno, que primero le dio la nacionalidad ecuatoriana, después hizo que lo expulsaran de la embajada? ¿Qué explicación le encuentra usted a esta inquietud que a mí me parece que es muy pertinente? O sea, el mismo gobierno que a través de la canciller María Fernández Pinoza le da la nacionalidad a Sáenz, después termina siendo con José Valencia el que lo saca a rastras de la embajada y entregándolo a la justicia británica. Bueno, sencillamente porque se vendió a los Estados Unidos, porque se sometió a la presión de la agenda estadounidense. Eso es lo que sucedió, mucho antes de haberlo sacado de la embajada. Recordemos cómo esto se inicia, para mí el punto de inflexión está en marzo, a finales de marzo del 2018, donde ahora sabemos, en ese entonces no lo sabíamos, que el Ecuador aceptó un pedido de cooperación judicial con los Estados Unidos para investigar a Julián Sánchez, o sea, la persona a la que estábamos protegiendo. Eso es totalmente improcedente. Y a partir de esa firma, de ese convenio, de esa cooperación judicial, es que a Julián Sánchez se lo aísla por completo, se lo incomunica, o sea, se le cortan sus comunicaciones, e-mail, teléfono, se le prohíben sus visitas. Todo eso son gruesas, gruesas violaciones de derechos humanos. Todo eso duró durante ocho meses. Luego de eso, le quisieron imponer un protocolo tirado de los cabellos, violatorio de derechos humanos, ante lo cual Julián Sánchez se quiso defender. ¿Para qué? Para quebrarlo. Para tratar de obligarlo a salir por su propia cuenta. Como no lo consiguieron, pues procedieron a la expulsión. Y de lo que sabemos, obviamente, la nacionalidad que se le había concedido por el mismo gobierno, hay una enorme contradicción. La oyente tiene total razón en preguntarse eso. ¿Por qué de pronto la misma acción de protección? Porque la nacionalidad de Julián Sánchez es una acción humanitaria, una acción de protección entregada por el Ecuador, porque de repente es lesiva para el país. Hay una enorme contradicción en eso. Entonces, se inventan la figura esta de la suspensión temporal, sin derecho a la defensa, o sea, como una apuñalada por la espalda, y proceden a la expulsión. Obviamente, eso es un crimen, lo cual, de alguna manera, tienen que tratar de justificar y arrastran durante dos años, prácticamente, un proceso también sin darle el derecho a la defensa, totalmente regular, sin darle el derecho a la defensa a Julián Sánchez, sin siquiera haberle comunicado a su procurador judicial que estaban emprendiendo esa acción para quitarle la nacionalidad. Cuando el procurador judicial se entera por otros medios e intenta responder frente a eso, ya habían expirado determinados plazos, es decir, toda una serie de atropellos que es la continuación de la sumisión a la agenda estadounidense. Doctor Narváez, ¿este proceso ya no tiene marcha atrás? Es decir, ¿no hay posibilidad de que se deje sin efecto y él pueda recuperar la nacionalidad ecuatoriana? Bueno, entiendo que no se trata todavía de una sentencia ejecutoriada, de que existen todavía recursos legales que en su defensa, entiendo yo, hará uso tanto de casación y qué sé yo. Tendrán que agotarse todas esas instancias, pero esperemos que la justicia en algún momento regrese a este país y que sea realmente independiente. Porque mire, mire lo que estamos atestiguando. ¿Sabe usted cuál es la base para supuestamente declarar que han habido irregularidades en la entrega de la nacionalidad Juliana Sánchez? Un informe del ex célebre, tristemente célebre, ex contralor Celi. Pablo Celi. Exactamente. Detenido en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada. Exactamente. ¿Desde cuándo la contraloría tiene la potestad de juzgar una acción política? Porque, repito, la nacionalidad de Juliana Sánchez es una acción humanitaria de protección que está contemplada en la legislación internacional para los refugiados políticos. Es decir, ahí hay una combinación de toda nuestra legislación nacional para el tema de naturalizaciones, pero también las obligaciones que tiene el país cuando ha concedido protección internacional a una persona. Entonces, no se trata de un proceso de naturalización convencional. La propia convención de los refugiados obliga a los países a facilitar la nacionalización de las personas. Los estados no solamente deben respetar el principio de no devolución, sino que están obligados imperativamente a tomar medidas positivas. ¿Cuáles son esas medidas positivas? Pues, bueno, facilitar la naturalización, la asimilación, acelerarla. Estos son los términos que se usan en la legislación. Acelerar los trámites de naturalización, reducir en todo lo posible los derechos y los gastos de tales trámites, hacer exenciones, exenciones, lo dice el alto comisionado para los derechos humanos. las exenciones que se hacen para las condiciones para la naturalización que sean incompatibles con la condición de una persona refugiada tienen que ver con los documentos de identidad. ¿Qué dice la Contraloría? Que el señor Assange no tenía un documento de identidad. Por supuesto que no tenía un documento de identidad. Era un refugiado político. Su pasaporte estaba en manos de las autoridades británicas desde hace muchos años y ya había expirado. ¿Qué es lo que dicen? Que no tenía medios suficientes para financieros para autosostenerse. Por supuesto que no lo tenía. Y todo eso está especificado por el alto comisionado de los derechos humanos que tiene que ser obviado cuando se trata de un refugiado. Igualmente con el tema del idioma. Todas esas exenciones son parte de lo que le combina la legislación internacional al país para poder facilitar acelerar ayudar a un refugiado político a obtener una nacionalidad. Entonces no se trata de un proceso de nacionalización convencional como que se trata de un futbolista cualquiera o de una persona que se casó con un ecuatoriano. Y si todo eso está claro doctor Narváez ¿por qué entonces la contraloría del señor Selly emite ese informe? Porque lo hace de mala fe. Por supuesto que lo hace de mala fe. Y lo grave es que bueno ya tenemos idea del tipo de informes que producía esa contraloría. Pero lo grave de esto es que el sistema judicial se acoge a eso. Eso es vergonzoso realmente. Totalmente vergonzoso. Y en este mismo proceso como yo había dicho se le ha negado un derecho a la defensa a Julian Assange. No se ha permitido que él comparezca para defenderse como si él estuviera de vacaciones en algún centro de retiro piden que se conecte a un link. Se trata de una persona que está en una cárcel de máxima seguridad justamente como consecuencia de los atropellos de este país. Doctor Narváez una de las razones o uno de los argumentos del gobierno de Lenín Moreno para empezar este proceso de retirar la condición de refugiado o de asilado de Julian Assange fue que él violó reiteradamente las convenciones internacionales y los protocolos de convivencia. Ahí se inventaron una serie de relatos que en realidad parecían demasiado demenciales que él manchó las paredes de la embajada con heces fecales y cosas porque hacía fiestas que no dejaba dormir a los vecinos que andaba en patinete etcétera etcétera esos episodios que relató el canciller Valencia y el propio gobierno de Moreno qué tan reales son o eran parte de todo este montaje que armaron para hacer lo que hicieron el 99% de esas alegaciones están totalmente tergiversadas o son netamente falsas sobre todo la célebre heces en las paredes o sea para cometer un crimen tienen que tratar de justificarlo de alguna manera inclusive inclusive si alguna de esas cosas que no lo fueron porque yo estuve ahí dentro de esa embajada durante seis de los siete años que estuvo Julián Assange inclusive si fuesen alguna de esas ciertas no le dan derecho al Ecuador de romper sus obligaciones frente a un asilado político no justifican el crimen el crimen que ahí se ha hecho y es fácil venir y hacer alusión a obligaciones en tratados internacionales y nunca especificar exactamente qué tratados y cuáles obligaciones fueron rotas por Julián Assange porque nunca lo han hecho son generalidades que se había entrometido en asuntos de otros países eso es descabellado eso es estúpido es como decirles a ustedes periodistas ustedes no pueden opinar sobre otro país no pueden hacer una opinión sobre un país vecino un periodista por supuesto que tiene un asilado político no pierde el derecho a su libertad de expresión menos aún un periodista entonces todo eso está ahí para tratar de justificar un crimen y una sumisión total a la agenda estadounidense pero además con el antecedente de que con el agravante de que sabían a ciencia cierta que estaban atropellando esos derechos y que estaban entregándola a una situación totalmente de vulneración de sus derechos eso lo hicieron conscientemente y le mentían reiteradamente al país sobre todo el canciller Valencia le mentía reiteradamente al país de que no de que no se estaban vulnerando los derechos del asilado político de que no se estaba considerando la posibilidad de su entrega hoy en día ya han sido publicadas las memorias de un funcionario británico que estaba un funcionario del ministerio de relaciones británico que estaba directamente involucrado en en la relación bilateral con el ecuador y es claramente ahí en sus memorias se nota la mentira que el ecuador le venía diciendo al país porque esta entrega vergonzosa del asilado político se venía planificando se venía negociando se venía cuajando meses meses antes de que suceda por confesión de los propios funcionarios británicos sus reuniones con el embajador ecuatoriano en Londres sus comunicaciones con el propio canciller Valencia etcétera etcétera doctor Narváez yo tengo dos preguntas y que recibió el ecuador a cambio de todo esto usted dice que han estado negociando que fue algo premeditado que se venía ya llenando el camino para este desenlace pero que gana el ecuador con esto que recibió cambio por un lado y por otro usted conoce en qué estado están estas investigaciones que se están realizando sobre este espionaje que se hizo al interior de la embajada del ecuador en Londres tanto a Julian Assange como a los funcionarios que trabajan en esta dependencia que ha sido ya denunciada y entiendo ya tiene algunos pasos en el proceso judicial que se han dado bueno la entrega de Julian coincide plenamente con la concesión de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que como todos sabemos depende de la veña de Estados Unidos porque Estados Unidos tiene poder de veto en en el Fondo Monetario Monetario Internacional pero digamos esto es una una especulación yo soy de la idea de que eso ya era una muerte anunciada porque la mentalidad neocolonial plebeya ¿no? de el gobierno de Moreno y de sus funcionarios de su canciller este daba para para que entreguen a Sánchez a cambio de nada ¿no? a cambio de nada lo cual es totalmente vergonzante para el país porque o a cambio de cosas similares doctor o a cambio de cosas similares porque hoy por ejemplo sabemos que la señora Romo vive en los Estados Unidos por ponerle un ejemplo bueno sí es decir mire los diplomáticos deberían actuar por principios por principios y también tienen siempre siempre tienen la opción de la objeción de conciencia el difunto embajador Carlos Abad que precedió al sicario que fue enviado por la cancillería para sacar a Julián Assange de la embajada claramente nos había advertido a todos los funcionarios que si les llegasen a instruir la salida de Julián él prefería renunciar porque no podía concebir terminar su carrera diplomática como un criminal así nos lo dijo pero hay otros que no que claramente no 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 tienen esa interesa este moral ni ética respecto a las investigaciones del proceso de espionaje que se que hubo al interior de la embajada de Ecuador en Londres doctor Narváez usted conoce algo como este ese proceso bueno hay varios procesos que se están desarrollando en diferentes jurisdicciones en España hay dos procesos uno en contra de la compañía este UC Global en la cual yo he sido testigo y ahora me estoy sumando también en calidad de querellante por las afectaciones personales que que he tenido de ese de ese proceso otro en contra de la compañía Prom Security que estuvo a cargo el último año y que involucra también la colaboración de funcionarios ecuatorianos con ese espionaje estas dos cosas en España y otra aquí en 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 nuestro en nuestra en nuestro sistema legal en contra de Prom Security y estos funcionarios últimos del último año de Moreno que claramente en mi parecer estaban coludidos con el espionaje en contra de Julián pero son procesos que se desarrollan lentamente a mi a mi a mi juicio el el que se desarrolla aquí en Ecuador apenas se ha activado después de dos años de que se puso esa demanda acaba de empezar hace poco los que están en España son un poco más ágiles por supuesto pero la evidencia de este espionaje es tan enorme que toma tiempo eso procesar y otra cosa adicional doctor hace algunos días nosotros aquí conversamos en este espacio con Carlos Soria que es abogado de Olavini y él nos decía que el proceso en contra de Olavini arranca precisamente para finalizar con la entrega de Assange fue parte del proceso porque además hay que recordar que el mismo día en que las autoridades y el Scotland Yard en Inglaterra entran a la embajada de Ecuador en Londres ese mismo día detienen aquí en el aeropuerto de Quito en Tababela a Olavini entonces como que trataron de atar cabos y ya había un topo por ahí llamado el ruso que no era ruso que era un argentino que era un chismoso de estos que les da información e inteligencia y de tales que fue donde la ministra Romo de esa época le dijo verás hay un tipo de nacionalidad rusa que es un hacker que se llama Olavini que es pana de Assange entonces él le da información y es el que está hackeando las cuentas de acá entonces acá hay una maraña de violaciones a los derechos humanos a partir de lo de Assange que tiene que ver también con Olavini como uno de los perjudicados doctor si de lo que yo conozco de lo que yo conozco no tengo el placer de conocer a Ola pero de lo que he dado seguimiento al proceso en contra de él lo que le sucede a Ola es en chiquito lo que le sucede a Julián es decir toda una serie de atropellos judiciales para en el caso de Julián para criminalizar el periodismo para castigar para aterrorizar atemorizar a los periodistas que se atrevan a hacer lo que hizo Julián y en el caso de Ola lamentablemente como una víctima colateral de toda esta persecución internacional para tratar de justificar el crimen cometido en Londres es decir tratar de distraer la atención de lo que estuvo sucediendo ese día en Londres donde los ojos del mundo estaban clavados para qué sé yo tratar de justificar ese 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 crimen y después de más de dos años de aquello es claro y es evidente de que Olavini tiene derecho a una reparación por parte de este país por todos los atropellos cometidos en contra de sus derechos humanos muchísimas gracias doctor Narváez por su tiempo por la información que nos ha proporcionado ha estado con nosotros el doctor Fidel Narváez ex-cónsul de Ecuador en Londres gracias doctor muy amable gracias